Música Último bloque de esta tertulia, momento de los telegramas, a ver Yo tengo un lindo telegrama Dale Que tiene que ver con el tema anterior La Federación de Obreos y Empleados de la Bebida Tiene 10 centros educativos en el país Que al cual atienden a niños de contexto sociocultural crítico Y este año va a ser la segunda vez que abre espacios de apoyo liceal En Parque Rusbel, Paso Carrasco, Pinar y posiblemente en otro departamento más Pero es un intento de un espacio, nada más y nada menos que financiado Por un acuerdo de consejo de salarios entre las cámaras empresariales Y el sindicato de la bebida Sostiene un espacio sociocultural que apoya la actividad de los liceos Entonces, los trabajadores de la bebida se han hecho cargo Como planteaba hoy Eleonora, del mandato social Es decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo Y genera un espacio donde En esos centros sociales educativos de apoyo liceal Los educadores se conectan con los liceos Acompañan Y el año pasado sucedió que todos los jóvenes Que fueron a los centros de apoyo liceal En Rufel, Paso Carrasco y Pinar Les fue muy bien en la sectoria educativa en secundaria Así que bueno, este jueves se reabren Felicitaciones a la FUEB Y creo que es un ejemplo donde una parte de la sociedad civil Se organiza y apoya a nada más y nada menos que los jóvenes Bueno, yo quisiera felicitar a la FUEB por esto Sé el trabajo que están haciendo Lo conozco desde hace varios años Y me parece que son las cosas que hay que destacar Y los lugares donde tenemos que encontrar Capaz que sean esos los caminos Para cada uno involucrarse desde el lugar donde está Pero voy a mi telegrama Dale Como siempre Con un libro Con una recomendación de un libro Esta vez les voy a recomendar Y ahí está la foto ya Para quienes estén viendo por YouTube El libro de Rita Segato Que en realidad es una transcripción De una conferencia que dio en el Museo Malva En el 2020 Que se llama Feminismos debates pendientes Yo soy una gran seguidora de Rita Segato Que es una antropóloga argentina Que ha vivido entre Argentina y Brasil Durante toda su vida Y tiene una trayectoria dentro del feminismo Para mí de las más compartibles Yo la sigo mucho y concuerdo mucho con ella Y en este libro que se lee de un tirón Es como la transcripción de una conferencia En un par de horitas queda terminado Segato se plantea los debates que hoy las feministas tenemos Que seguimos teniendo Y cómo hacer para entender De qué va esta cuestión de los feminismos Y dónde poner el ojo Y cómo seguir adelante Porque muchas veces Dentro del movimiento feminista Y las personas Nos encontramos ante cuestionamientos propios De decir, bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? Tenemos un montón de contradicciones no resueltas Internamente No internamente en un movimiento Sino dentro de nuestro propio sentir Y que está bueno explicitarlo Para ver cómo se sigue adelante Segato se pregunta ¿Quiénes contra quiénes nosotros luchamos o peleamos? ¿Cuál es nuestro campo de batalla? ¿Y quiénes serán los beneficiarios de esta lucha? Y me parece muy importante Que se hable de eso Para que se dejen de decir Las estupideces Que se dicen De las feministas Como que peleamos contra los hombres Como que queremos todo para nosotras Cuando nada más lejos De la realidad De la lucha feminista Es esto Habrá sus grupos Que tienen reivindicaciones Propias y particulares Y que se acerquen más a eso Pero en general La lucha feminista No va por ese lado Y me parece muy ilustrativo Este libro de Segato Que se los recomiendo A todas y a todos Porque esta lucha es conjunta Perdón No lo leí Pero Rita Segato Siempre tiene sello de garantía Así que lo voy a leer Leonora Muy bien No Ya que hoy le dimos Bastante crítica fuerte Al sistema político Quiero mencionar Algo que a mí me parece Muy positivo Que si bien Es un documento preliminar Esto que se generó De la estrategia de seguridad Integral y preventiva Creo que como sistema político Hay un gran logro Que todavía quizá No hemos visualizado Porque no se ha materializado No por el documento en sí Sino con todo lo que implica De Creo que logramos dar Un paso más como sociedad En el abordaje De la seguridad pública Creo que este Es un gran logro Y es un nuevo punto De partida De decir Está muy bien La seguridad Tiene que ver Naturalmente Con la represión Y el combate A la delincuencia Pero hoy como sociedad De sistema político Se está parando Diciendo La seguridad Se tiene que combatir Desde un lugar Sin descuidar Un rol natural Del Ministerio del Interior Claramente Bueno Hay un montón De organismos del Estado Que tienen que ver Con la seguridad pública La prevención Es clave En el combate Al delito Y creo que Estamos empezando A cambiar el chip De seguridad pública A seguridad ciudadana Y esto me parece Un gran logro Que si bien Creo que Luis Alberto Fue muy valiente En tomar Esa decisión política Creo que fue Acompañada Del sistema político Yo soy de las que Estaba a la espera Con muchas ansias De qué dicen los partidos Pero creo que Eso Fuimos un paso más Y logramos Avanzar en una visión Colectiva De decir Con esto no alcanza Y nos estamos quedando Muy cortos Y pensamos que Únicamente Es un rol Represivo Así que En eso Dos malas Una buena Eleonora Navata De Sirepa Clarín Y Fernanda Sfeir Juan Pedro Mir Gracias a los cuatro Un placer Como siempre Nos reencontramos En cualquier momento En los próximos días Muchas gracias Gracias Nos vemos Cha cha